Saludos chicas y chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Esta vez un video espontáneo de Boku no Hero. Esta vez hablaré de los Ships, y uno que me gusta mucho en particular, el Momojiro. Obviamente entiendo que en este fandom hablar de Ships es algo controversial, pero aún así quiero dar mi opinión. Siempre me ha parecido gracioso como el fandom descarta el Momojiro, pero dicen que el Kamijiro y el Todo Momo son casi canon. Aún cuando con esos dos Ships no hay ninguna evidencia. Especialmente el Todo Momo que ellos dos casi nunca interactúan y... Todoroki la trata como cualquier otra compañera. Así que, en fin, ese Ship no tiene nada de sentido y Momo ni siquiera es tan cercana o quiere ser cercana a Todoroki. Habiendo dicho esto, pasemos a uno más pesado, el Kamijiro. Uno de los favoritos, el que dicen que hay más evidencia. Lo cual es mentira, ya que... Jiro nunca ha mostrado atracción romántica hacia Kaminari, y Kaminari tampoco ha mostrado atracción romántica hacia Jiro. Les pongo un ejemplo como cuando Kaminari imagina a todas las chicas de la clase como sirvientas. Él no imagina a Jiro porque no le gusta Jiro físicamente. Esto se repite en la película donde no muestra atracción hacia Jiro. Si en realidad el autor quisiera mostrarnos verdadera atracción romántica, no lo hace. Es divertido como ese fandom exageraba cosas que no tenían sentido, como por ejemplo que Horikoshi dibujó a Jiro con una yukata de rayos y dijeron esto es por Kaminari, lo cual es estúpido. Aunque a muchos les duela el vínculo de Kaminari y Jiro es platónico, tal como el de Deku y Bakugou u otros. Eso es lo que hace genial a su trama. Pero habiendo explicado esto, pasemos al Momo Jiro. Este ship es querido y odiador, y últimamente se ha vuelto más popular. Momo por Jiro es uno de esos ships que tienen sentido, pero el fandom decide ignorar porque ambas son chicas. Primero hay que escuchar lo que Horikoshi dijo de su relación, de que ambas apenas se conocieron, se conectaron y se volvieron mejores amigas y muy cercanas. Muchos usan esto para decir que el Momo Jiro no va a pasar, pero yo creo lo contrario. Porque recuerden, la primera interacción entre Momo y Jiro fue Momo desnudándose, o bueno, con su poder, se queda sin ropa y Jiro se sonroja totalmente por ello. Aún cuando son secundarias del anime, siempre se les ve juntas que pueden y disfrutan mucho la compañía de la otra. Sin mencionar que también se agregó la broma de que Jiro se sonroja muchas veces por el cuerpo de Momo, tanto en el Smash como en el relleno del anime donde lo mostraron claramente. Aún cuando esto parece pequeño, esta es la diferencia con su dinámica con Kaminari. A Kaminari ella no lo ve atractivo ni nada, simplemente es su amigo con el que se lleva muy bien. En cambio a Momo sí la ha visto atractiva, e incluso a otras chicas. Por ejemplo, Melissa cuando llega con su vestido, creo que ahí era la oportunidad de Horikoshi de darle a los Kami Jiro un poco de fanservice, pero al final no les dio nada, nos mostró una Jiro sonrojada por Melissa. Habiendo dicho esto, pasemos al siguiente punto, la importancia. ¿Qué hay si les digo de que Momo es más importante para Jiro que sus demás compañeros? Sé que muchos no lo creerán, pero esto se ha comprobado. En la película de Boku no Hero hay una escena muy interesante donde Ida está luchando con unos robots y necesita la ayuda de Jiro. Esta le iba a ayudar hasta que vio a Momo en peligro. No solo Jiro desprotegió a su compañero, sino que descuidó su defensa para ir a abrazar a Momo. En mi opinión, esto revela mucho de las prioridades de Jiro sobre las personas, aún sus compañeros. Pero no la culpo, Momo es una diosa después de todo. Y hay que considerar que Jiro siempre ha sido sobreprotectora de Momo. De hecho, muy pocos saben que el nombre de la banda de Jiro en el festival fue el nombre que Momo propuso, porque Jiro descartó todos los nombres excepto el que Momo le dio. Es divertido que cuando publicaron estos capítulos en el manga, muchos esperaban que al final Jiro esté con Caminar y así divirtiéndose en el festival, cuando lo que pasó fue Jiro divirtiéndose con Momo. Creo que vale la pena decir que en la novela ligera donde abordaron más lo del festival, hay una escena donde Momo se queda con Jiro y le menciona que desearía haber estado en el público para quedar fascinada con el canto de Jiro, lo cual Jiro se sonroja y le dice algo, y Momo se sonroja también. Son un par de mejores amigas sonrojadas la una por la otra. Aún me parece divertido que muchos en este último arco esperaban que Jiro estuviera en el hospital, con Caminar y esperando, preocupada y todo eso. Cosa que no pasó. En cambio, en una de las películas de Boku no Hero hay una escena donde Momo está desmayada y Jiro se queda ahí cuidándola y pendiente de ella. En estos últimos días, la pareja de Momo y Jiro se ha vuelto mucho más popular debido al último arte que es totalmente romántico de Horikoshi y de ambas. Lo que muy pocos entienden es que este arte ha tenido una progresión, porque recuerden al inicio Horikoshi dibujaba a Jiro y Momo como amigas totalmente normal, como a las otras protagonistas femeninas, pero luego las puso un poco más íntimas como en ese arte de la cita de San Valentín. Nuevamente, los otros personajes femeninos no tienen algo así. Ahora, los artes que Horikoshi ha mostrado en la exhibición son como un mini spoiler de lo que va a venir en sus arcos futuros, y en eso estuvo el Momo Jiro de una forma romántica. Porque, nuevamente voy a mencionarlo, si esto fuera un hombre y una mujer, tú no negarías nada de esto. Pero fíjate por ti mismo, ¿qué te parece eso? Supongo que ya veremos qué sucede con ambas chicas, pero muchos dirán, esto no va a pasar porque es un shonen. Y yo te digo, hay cinco shonen con parejas yuri secundarias. Ese es el mayor requerimiento, no ser protagonistas. Y Momo y Jiro no son protagonistas, son secundarias. Así que sí le veo posibilidad, además que al autor le gusta el ship. Nuevamente, esta es solo mi opinión en base a lo que leí del manga y los detalles adicionales. Sin más que decir, me despido. Deja tu like y comenta que siempre ayuda. Únete a mis páginas que ahí está el link. Y suscríbete que se viene mucho más. Hasta la próxima.